...apoyo a la instalación del TMT en la isla de La Palma... ...porque creo que supondrá un gran impulso para el observatorio... ...y yo creo que ningún gran impulso del observatorio... ...es bueno para todos los palmeros... ...yo soy palmero y llevo trabajando arriba muchos años... ...y para mí eso a supuesto es tener una gran oportunidad laboral... ...y creo que cualquier impulso que se le da al observatorio... ...va a ser bueno para todos los palmeros... ...especialmente los que vengan detrás... ...y que en un futuro puedan tener las mismas oportunidades que he tenido yo.